Música Y estoy rogando noche y día Y morando por mi alma vacía Y santo santo consigue mi anhelo Y iluminaré que yo la espero Que ya tiene una historia de mi vida Yo te ruego santo mirarroso Que estás en cualquier pensamiento Un buraco de nuevo a mi vida Y al llevar hoy será bienvenida Que no aleje tanto mi querer Si eres él para mi mar de un día En mi brazo la quiero tener Si no la vuelvo a ver Y de mí ya a mi lado Queda grabado pa' eterna memoria Destinado a este amor y el mío En lo más lindo de nuestra historia Destinado a este amor y el mío En lo más lindo de nuestra historia ¡Aquí! Calistán es el toque que me llama, me parece tenerlo caer, que se paga en la sombra mi alma, mi acaricia me roba la calma, que vivió en mi padecer. La verdad es que en la señal de la planta, que estoy loco por bordo de una vez, si no lo aguantaré y de mí se ha olvidado, quedará grabado en la eterna memoria. Destinado es tu amor y el mío, pueblo más lindo de nuestra historia. Destinado es tu amor y el mío, pueblo más lindo de nuestra historia. Destinado es tu amor y el mío, pueblo más lindo de nuestra historia.